¡Alto ahí! ¿Eres fan del chocolate? ¿Por qué no pruebas este farpé de KitKat? En una licuadora ponemos mucho hielo, un paquete de KitKats, un shot de café y la leche de tu preferencia. Licuamos y servimos en un vaso decorado con chocolate. Agregamos crema batida, más chocolate líquido, dos barras de KitKat y listo, disfruta.